Bueno amigos, como ya es costumbre aquí en este canal, pues al final de cada Gran Slam damos las notas, así que estos son los alumnos que hemos elegido en esta ocasión para dar esas notas después de todos los intensos exámenes que hemos tenido en París durante 15 días. Ya sabéis que Roland Garros es el único Gran Slam que dura 15 días, así que aquí están, estos son los tenistas que he elegido, ya sabéis que no podemos poner todos los que podríamos poner, evidentemente faltan muchos, pero pues estos son los que yo he elegido en esta ocasión para dar esa nota, dar esa calificación. En primer lugar, cómo no, dan la nota a Igas Fiontech, una mala nota no va a tener, eso ya está claro, 35 victorias consecutivas, ya pues alcanzando números de leyenda, alcanzando números que seguro van a quedar marcados ahí como inalcanzables durante mucho tiempo para los top, así que es cuestión de ir viendo hasta dónde alcanza esa cifra, evidentemente una matrícula de honor, todo el mundo apuntaba en la dirección de ella, el inicio de Igas Fiontech en este año 2022 es una absoluta locura, es prácticamente inmejorable, desde que se fue Barty, ella recogió el testigo de la agüita y prácticamente nadie la ha tosido desde entonces, y ya es cuestión de ver si también la gira de hierba y si también luego Norteamérica es capaz de seguir en esa racha porque está jugando absolutamente brutal. En segundo lugar, Corey Goff, parece que lleva mucho tiempo jugando, pero solamente tiene 18 años. Entonces, oye, las lágrimas de Corey en la final, por la oportunidad perdida, evidentemente, hablan de la admisión que va a tener esta chica, yo estoy seguro de que va a jugar muchísimas finales de Grand Slam, a mí me ha sorprendido personalmente que se haya producido en este Roland Garros, ya sabéis que en la agüita es todo muy inesperado, ¿no? Nadie se espera qué puede pasar y bueno, al final Corey Goff ha llegado a la final, se sabía que una de las finalistas iba a ser una sorpresa, pues ha sido ella. Yo le he dado un 9,5, evidentemente, no me esperaba yo personalmente que ella pudiera llegar a la final en este torneo, aunque si es final, es verdad que en Roland Garros ya lo hizo bien en otros años y tiene buenos resultados en tierra, pero ya llegará a su primera final, evidentemente, pues le da un sobresaliente. No le damos el 10 porque creo que en la final podría haber hecho alguna cosita más, sobre todo en el segundo set cuando se puso break arriba y no lo terminó de llevar, de ejecutar bien ese set, pues yo creo que tiene margen de mejora, así que para otros Grand Slam seguro que se nota va a subir más. Muy atentos a ese nombre, el de Corey Goff. Leila Fernández, he querido poner a Leila porque es una historia muy curiosa la suya, prácticamente todo el mundo se ha sorprendido de llegar hasta donde ha llegado, pero luego, ¿cómo compitió en ese partido? Teniendo lo que ha tenido en el pie, al final tiene una lesión importante, va a estar de baja un tiempo fuera de las pistas y simplemente por la raza que le puso a ese partido, por cómo ha completado, le ponemos un 8,5. Un pelín más le daríamos si hubiera llegado quizás un pelín más lejos. Yo creo que ella ya después de lo del US Open, el sobresaliente, solo tiene que currar un pelín más alcanzando más rondas finales, pero el problema es esa lesión, pero ese 8,5 yo creo que es muy merecido. Vamos con algún que otro palito, algún que otro palito. A ver, Munguruza, venía ya avisando, venía avisando de que algo no iba bien. Esas remontadas, cuando te pasa una vez, vale, cuando te pasa dos, bueno, pero cuando ya te ha pasado tantas veces seguidas que tú vas set y break arriba y te terminan remontando, ahí hay un problema. Algo no se está haciendo bien, es momento de sentarse con el equipo, de pararse a hablar y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a intentar arreglarlo. Y yo no recuerdo, tendría que ponerme a mirar las otras notas que he dado, pero yo creo que no recuerdo haber dado nunca un 0. Y en esta ocasión, me va a perdonar Carvini, de verdad, me va a perdonar, pero yo creo que ella misma lo sabe, que es merecido en esta ocasión. En un torneo donde ya lo ha ganado, como es Roland Garros, que le haya pasado lo que le haya pasado así de esta manera, yo creo que este 0 es para que en el próximo, que viene ya dentro de nada, como es Wimbledon, que también lo ganó en su día, para que ya cambie algo. Y ya tiene que demostrar que esto lo ha dejado atrás. Pero este 0 es para eso, para enseñarle de que tiene que trabajar y tiene que hacer algo, porque ya son muchas veces. Otro palito va directamente para María Sakari, semifinalista el año pasado. Tampoco es que viniera a tirar, o sea, para... haciendo un tenis como para tirar cohetes, ¿no? Pero quedarse en segunda ronda, evidentemente, es para marcarla con la cruz. Suspenso muy, pero que muy grande, con dos. Como otro resultado también complicado, a la hora de calificar a Paula Badosa, me ha costado. Me ha costado porque las expectativas sobre ella eran muchas. O sea, era una de las pocas que quizás apuntaban a poder competirle a Igas Biontech el torneo, junto con alguna que otra que podríamos ahí mencionar, que también se han quedado por el camino. Halep y tal, que Halep no me ha cabido aquí, pero también un poco suspenso, tanto a ella como para Moratoglub. Ya lo dejo aquí, aunque no está más Halep, suspenso. Pero lo de Paula Badosa... Me ha costado darle la nota. Mira, le he puesto un 5. Y explico el porqué. A nivel físico, siempre, y ya lleva este año ya varias veces que le ha pasado, cuando llega el momento, no termina. No termina, no termina de llegarle. El físico no le permite poder competir. Yo creo que de cabeza ella tiene ganas, pero a nivel físico hay algo que no se está haciendo del todo bien. No sé si es ella misma, pero hay algo que hay que mejorar ahí. Le doy un... No le he suspendido, porque lo... Ha sacado varias rondas adelante, lo ha luchado. Fue seguro muy duro tener que retirarse, como tuvo que retirarse en ese partido. Le doy el 5, la pruebo, pero si esto me vuelve... Le vuelve a pasar a ella. En otro torneo, en otro Grand Slam, le va a caer el suspenso. Quiero ser un poco positivo con ella, benemolente, así que, amiga Paula, para el siguiente hay que ir cambiando ese tema, el físico. Hay que... Si hay que descansar tres semanas para poder llegar a fondo, a tope, a un Grand Slam, hay que hacerlo. Pero por favor, para el próximo ya sabes. Vamos con Daria Casatquina. Para mí sorpresa. Viene haciéndolo bien, pero oye, ha roto límites, ¿no? Para ella en un Grand Slam, metiéndose en semifinales. Evidentemente no le pudo competir a la gran crack, como ha sido Sbiontech, pero oye, llegó hasta donde tenía que llegar y la frenó quien le tuvo que frenar. Evidentemente le voy a dar un sobresaliente porque para mí su Grand Slam ha sido de sobresaliente. Hace tiempo que Casatquina viene apuntando maneras, pero por esas causas se ha ido quedando un poco por el camino hasta este mismo torneo, ¿no? Así que ojalá que este Roland Garros le sirva para creerse realmente que puede dar un paso adelante y competir, de verdad, porque puede hacerlo. Yo creo que puede hacerlo. Vamos con André Rublev. André Rublev, nuestro amigo André, a mí sigo diciendo que me falta algo en André. A mí no me termina de decir nada todavía de su tenis ahí. Como hemos dicho muchas veces en los directos, tiene una marcha, tiene una marcha y no tiene otra. Así cuando no le da, se frustra, empieza a tirar raquetas, a gritar, a pegarse y le ha pasado que en un cuadro donde quizás podría, sobre todo tras la baja de Medvedev, que ahora hablaremos de Medvedev, cuando ya cayó Medvedev se le habría bastante y podría haberlo aprovechado, pero oye, cayó ante Marín Chilic, un partido que podría haberlo ganado, era favorito y por cómo es Marín Chilic en tierra, pues podría haberlo aprovechado. Yo le voy a suspender a pesar de llegar hasta donde ha llegado porque a Rublev hay que exigirle más. A un top 10 ya sentado durante tanto tiempo hay que exigirle no solo que juegue más, o sea, que juegue mejor, sino que tiene que dar un paso adelante ya. Es que si no le van a comer la tostada todos los jóvenes de atrás. Y ahí yo sigo diciendo que a mí hay algo en el tenis de Rublev que me falta. Me falta. Y otro Grandeslan más me lo demuestra. Respecto al amigo Daniel, yo ya le pedí perdón en Twitter. Le pedí perdón, le dije que había dudado de él. De hecho, yo le puse no creo que pase la primera ronda. Como mucho la segunda. Ante el Aslo Diere. Pero no solo pasó la segunda, sino que llegó a la segunda semana y se cargó a Kekmanovic en un partidazo brutal. No sabemos lo que le pasó ante Marin Cilic. Un mal día. No sabemos si no se acostumbró a jugar de noche, pero fue un borrón total en ese examen que tuvo. Aún así, le voy a dar un notable porque para mí de un tío que venía sin jugar en Tierra Batida después de varios meses después de la operación de la hernia que tuvo, que no se esperaba nada de él, que llegar hasta donde ha llegado para mí es de notable. Es verdad que el partido es muy malo el de Cilic, pero para mí era injusto no darle un notable. Bueno, vamos con una de las grandes sorpresas del torneo y no hablamos de un joven, sino que hablamos del señor Marin Cilic, semifinalista. Es verdad que ya Ruth fue demasiado para él, pero oye, romper su techo en Roland Garros con 33 años para mí es de mérito. Para mí es de mucho mérito. Yo le doy un nuevo, un sobresaliente, porque yo creo que nadie se esperaba que Marin Cilic pudiera llegar a semifinales. Al final aprovechó la baja de otros tantos en Roland Garros por la parte baja del cuadro para llegar hasta ahí y yo creo que la aprovechó y se le comió la tostada a otros. Como ha sido, por ejemplo, Rublev. Así que, para mí, Marin, oye, felicidades, un 9 muy merecido. Uy, uy, el señor Sissipas. Vamos a ver. Amigo Sissipas, Calia Pitigia, pero, Calia Pitigia de qué, hablando en griego. A ver, vino ya desde primera ronda amagando. Uy, 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 este tío me va a suspender, me va a suspender, me va a pegar un suspenso contra Musetti, lo sacó al examen a duras penas, pero lo sacó, luego en segunda ronda contra Collar, lo sacó también a muy duras penas, tuvo un buen partido en tercera ronda, pero luego ya se quedó en cuarta. y el amigo Sissipas ante RUN, para mí fue una decepción brutal. Decepción, una persona que, como él mismo lo dijo en rueda de prensa, que durante prácticamente tres sets se está equivocando la manera de restar, él lo sabe y no lo cambia hasta el último juego, amigo. Esto es un suspenso. Le podría haber dado menos, pero llegar a cuarta ronda, ahora estoy pensando, un cuatro, demasiado. Lo voy a cambiar aquí sobre la marcha, amigo, mira. Un dos. Para mí un dos y con el dos ya va que chuta. Lo siento por el cuatro, he cambiado. Mientras hablaba lo decía, para mí es demasiado. La primera vez que hago una corrección en directo, esto es increíble. Bueno, vamos con Félix, nuestro amigo Félix. Quizás os puede sorprender la nota que le voy a poner. Un 9,25, una de las más altas de todas. ¿Por qué? Primero, ha llevado a cinco sets a Nadal en Roland Garros, que eso solamente lo han hecho unos pocos, muy pocos, pero que muy pocos. Algunos que la ha ganado, la ha ganado incluso menos, pero llevar a cinco sets a Nadal para mí es de mérito. Es verdad que Nadal no tuvo el mejor día, no estuvo del todo acertado con el saque ni con la derecha, pero oye, el partido de Félix fue muy inteligente. Le jugó como le tuvo que jugar y ya son varios Grand Slam en los que Félix viene dando el paso adelante. Lo hizo en Wimbledon, lo hizo en el US Open, lo hizo en Australia y en este Roland Garros ha vuelto a demostrar que Félix sale así. Para mí será muy raro que o en 2022, tanto Wimbledon como US Open, como en todo 2023, no pise una semifinal o incluso una final de Grand Slam. Ya pisao semifinales a la vez en el US Open, pero para mí sería semifinales mínimo. Y luego ya, de verdad, lo veo jugando una final. Ya lo veo preparado, le veo preparado, le veo maduro, le veo con todo el tenis. Un jugador que me gusta, tiene un muy buen carácter, muy buen chico, tiene todos los golpes, el físico, la explosividad, la cabeza la ha ido mejorando. Quizá los torneos pequeños no da tanto el nivel, pero luego llega Grand Slam y oye, el tío está compitiendo. Para mí, oye, sobresaliente y de las mejores notas. Vamos con el señor Holger Rund, mi tapado, mi tapado. Ay, en mi niño, mi ojito derecho, mi ojito derecho, que mamó de mi pecho. Yo lo apunté como una sorpresa, así ha sido, no me ha decepcionado. Brutal el torneo que se ha marcado Holger Rund, el danés. Oye, yo te di un 9. Te podría haber dado más, pero es que en el partido contra Rund me decepcionó. Me decepcionó porque fue un partido donde se fue con otras historias. Tiene mucho que mejorar Rund, Su tenis tiene muchas cosas que mejorar, pero sobre todo la manera de encarar los partidos y cómo se van los partidos. Se pone a hablar con su madre, la madre se termina yendo del box, harta de él. Si no cambia esto, no creo que llegue, o sea, podrá llegar por tenis, pero llega un momento en que eso le va a perjudicar más de lo que le va a beneficiar. Así que, amigo, te doy un 9 porque tu torneo es de sobresaliente, pero o me cambias esto o no te doy el torneo. Te voy a tener que dar menos y no vas a romper ni vas a llegar tan lejos como se prevé, ¿vale? Vamos con Carlitos Alcaraz. Nuestro... Si yo hablaba de ojito derecho, este es nuestro... uno de nuestros favoritos, ¿no? Algunos favoritos del colegio. Evidentemente, todo el mundo estaba pendiente de Lester Roland Garros. Iba por una parte del cuadro muy difícil, muy difícil. Ojalá. Si hubiera ido por la parte baja, yo estoy seguro que hace final. La lástima, ¿no? De tener que cruzar con un muy buen Sverev. Para mí, el mejor Sverev en tierra de lo que yo le he visto. Tuvo esa mala suerte, ¿no? Y para mí ya ha llegado a este punto, yo ya le tengo que pedir algo más al Caraf. Es verdad que solo su sexto Gran Slam, y en un sexto Gran Slam tampoco le vamos a pedir que lo gane. Era uno de los tres favoritos. Fíjate tú, hablamos de palabras mayores. Le he dado un 7,5. 7,5 porque llega hasta cuarto de final. Es verdad que es la segunda ronda, amagaba, suspenso brutal, pero lo salvó, salvó el examen. Y en cuartos le tengo que pedir más. Terminó cambiando, a diferencia de Sissipas, que lo hizo en el último juego, Alcaraz lo hizo en el segundo set. Después del segundo set empezó a cambiar cosas, le dio la vuelta al partido, casi lleva a Sverev al quinto. Pero le tenemos que pedir un poco más. Le damos un 7,5 porque sigue siendo pasitos adelante, pero a partir de aquí ya te vamos a exigir más, Carlitos. Así que vamos a tener que andar con ojo contigo y mucho cuidado. Pero de momento un torneo notable. Ahora veremos a ver qué pasa con Wimbledon, US Open. Ahí, en el US Open sobre todo, vamos a tener que estar muy pendientes de ti. Vamos con Novak Djokovic. Novak Djokovic llegó también hasta donde tenía que llegar, jugando excepcionalmente bien porque a todos los rivales se les pasó por encima, una apisonadora. Y llegó el partido contra Nadal y fue un partidazo, las cosas como son, fue un partidazo, pero, oye, a mí me decepcionó. Me decepcionó. Yo me esperaba más. Me esperaba que hiciera algo más, pero no. Le vi un puntito físico y mental por debajo de Nadal. Y eso hablamos de un Nadal que, como él mismo ha reconocido, con el pie prácticamente dormido desde toda la segunda semana, teniendo que pincharse para poder jugar jugar, porque es que no podía del dolor. Y con todo lo que demostró tanto en Roma como en la primera semana el Roland Garros, yo, para mí, de excepción. Entonces, yo le voy a poner un 6,5. Le voy a poner un 6,5 porque me esperaba más de él en ese partido. Tenía que haber dado algo más. Yo creo que es una nota medio justa para él. Puede ser un pelín menos, podría ser quizá un pelín más para algunos, no lo sé, pero bueno, yo le voy a dar un 6,5. Ahora vamos con Sacha. La noticia más triste del torneo, sin duda. La más triste. Esa imagen del tobillo totalmente doblado. Ya ha dicho que se ha roto varios ligamentos del tobillo. No es lo mismo romperse un ligamento que romperse un hueso. El hueso suelda muy bien. Se puede curar, pero un ligamento, ostras, ya uno es difícil, pero si se ha roto varios. Pinta muy mal el final de temporada de Zverev. Para mí, como digo, me quedo con el partido ante Alcaraz. Para mí fue una brutalidad el partido que se marcó ante Alcaraz. Devolviéndolo todo, moviéndolo, atacando muy bien con la derecha, su golpe más débil, con el revés siendo súper ofensivo. Ante Nadal jugó, estaba jugando también bastante bien. Fue un partidazo. Mira, yo le voy a dar un 9, un sobresaliente, porque le hubiera dado guerra a Nadal a saber lo que hubiera pasado en esa semifinal, si hubiera podido haber jugado, pero le mandamos un abrazo de verdad, que se recupere pronto y ojalá que pueda volver lo antes posible. De verdad. Y hoy nos llevamos con los dos finalistas masculinos. Nos llevamos con Casper Rude, evidentemente, un sobresaliente muy alto, la segunda mejor nota en hombres, como no puede ser de otra forma, porque ha llegado, o sea, de no pasar las... Prácticamente nunca había pasado de tercera ronda. Pasó a cuarta ronda en el Open de Australia y aquí ha pasado de cuarta ronda a final. O sea, brutal. Paquitarse el sombrero, torneazo de Casper Rude, aunque ha ido salvando rondas de aquella manera también, pero oye, simplemente por el resultado, pues merece un 9,5. Yo creo que merecía más que en este caso la Sim por haber avanzado a la final, pero aquí va por la parte del cuadro más... con menos carga, ¿no? Entonces, pues... Pero bueno, lo ha aprovechado, un 9,5. Vamos a felicitarle y a ver si esto le anima para otros grandes LAN, porque tiene tenis. Y bueno, vamos con la nota final, amigo Rafa. ¿Qué decir de ti? ¿Qué decir de don Rafael Nadal Parera? De lo que acaba de hacer una nueva demostración de la brutalidad de tenista que es, es absolutamente brutal lo que es, lo que ha hecho nuevamente Rafa Nadal, venía... Fíjate, fisura de costilla en Indon Wells, en marzo, salió de Roma cojo, cojo, sin saber si iba a poder jugar siquiera, no solo ha podido jugar, sino que ha ganado el torneo, tío. ¿Qué hacemos con Nadal? ¿Qué hacemos? La única pena que tenemos con él es que lo vamos a perder un tiempo. Ya ha dicho que va a parar y tiene que ver con médicos algo para el tema del pie, porque no puede ser jugando infiltrándose, porque está poniendo en riesgo su salud física. Entonces, amigos Rafa Nadal, por primera vez en la historia del canal, por primera vez desde que hago las notas, por primera vez, inauguro la categoría leyenda. Histórico. 14 Grand Slams. Pensamos que los 14 de Sampras eran inalcanzables, no solo han sido alcanzables, sino que en un solo Grand Slam Nadal ha sumado 14, 22, dejando ya 2 a Djokovic y a Federer. Nivel leyenda, nivel de... Chico, tú ya puedes hacer lo que quieras, que solamente podemos darte las gracias por lo que acabamos de vivir, sobre todo, la final fue bastante con poca chicha, la verdad, las cosas como son, pero la final eran cuartos ante Djokovic, ahí se le vio el paso delante, lo motivado que estaba, la intensidad con la que jugaba, antes Beret también se le vio con ese puntito y hoy ante Ruth es que no necesitó yo creo que ni la mitad, fíjate lo que te digo, ni al 50%, cuando bajó un poco y Ruth metió la cabeza, subió un pelín en el acelerador y oye, nueve juegos seguidos, qué leche, digo nueve, desde el 3-1 abajo han sido once, o sea, qué auténtica barbaridad lo de Nadal, chicos, qué podemos decir de Nadal si es que está todo dicho, pues, aquí tenéis las notas al completo, espero que os haya, que os haya gustado y déjanos aquí abajo en comentarios, pues la que hubierais puesto vosotros si estabais de acuerdo, con este no estáis de acuerdo, con este sí, lo que vosotros queráis, es el profesor Morón, deja las notas, amigos, muchas gracias por este gran slam que nos habéis dejado, estos 15 días de tanto, tanto, recuerdos bonitos que nos llevamos, un saludo, ahí deja las notas, nos vemos en más vídeos, chao. Gracias.